Hola, soy Antonio Peral, soy psicólogo, entrenador y soy originario de Hermosillo, Sonora. Mi niñez fue muy alegre, estudiar muchísimo, mis papás me exigían mucho en la escuela, no practicaba deportes, no tenía amigos, era una persona muy antisocial. Mi familia está compuesta por mi padre, que es maestro, mi madre, que es ama de casa, mi hermano, que es médico, y mi hermana, que es maestra. Sonora es como un pueblo grandote, la gente es muy cerrada de mente, es muy familiar, es muy cálida. Lo que más extraño de Sonora es la comida y la familia, porque puedes salir a la calle y sientes que todo es una familia grande. Mi primer amor verdadero fue hasta los 21 años, una relación de amistad que evolucionó a algo más, fue algo muy bonito siempre. Lo que más me apasiona es ser disciplinado en todo lo que hago, sea estudio, sea ejercicio, sea alimentación, es exigirme y estudiar y aprender al respecto. El momento más feliz de mi vida fue cuando encontré una vocación que me apasionara de verdad, que no fuera lo que me decían mis padres que hiciera, que no fueran los amigos, incluso algo que yo que me imaginara que me fueran ingresos económicos, sino que me daba felicidad. El momento más triste de mi vida fue cuando decepcionaba a mis papás al no seguir el camino que ellos querían. Decidí ser psicólogo, lo que yo siempre he querido es ayudar a la gente de una forma directa, y la psicología para mí era eso, ayudar a una persona aconsejándole directamente cuál era su problema y resolviéndolo lo antes posible. Lo que yo más disfruto hacer es el ejercicio, me hace sentir más alegre, más sano, menos ansioso. También mejora mi currículum como entrenador y a la vez como psicólogo para dar motivación y ser un modelo a seguir para mis clientes. Yo llegué a la Ciudad de México con el sueño de evolucionar aún más. Yo gané en Sonora el título absoluto de fisiculturista Mister Sonora 2014. Es importante que la gente haya ejercicio para tener una mejor calidad de vida. Mi recomendación es que no empiecen haciendo ejercicio, sino que cambien sus hábitos a más sanos, su estilo de vida, su alimentación, sus horas de sueño, dejar adicciones o vicios. Me molesta mucho, por lo general, que la gente me encasille en el concepto del musculoso, en el concepto de que no estudia o que solamente habla de deporte y de alimentación todo el día. La persona que está dentro del musculoso, del estereotipo, es alguien disciplinado, es alguien con valores, es alguien que ama estudiar, que se enfoca realmente en todo lo que hace y que siempre ha sido un modelo a seguir, tanto como educación como físicamente. A mí no me gustan las etiquetas, ni que me juzguen con tan solo verme. Me han llamado mamey, me han llamado musculoso, me han llamado tonto, me han cerrado puertas o me llaman sin cerebro. Pero soy mucho más que eso y te invito a ti a hacer ejercicio.